Hola, bienvenidos a una nueva era de nuestro magazín Sirvo a mi País. Aquí les vamos a contar tres noticias más destacadas de la semana. Nuestro director Nerio Alvis se reunió con los beneficiarios del programa Estado Joven. Un programa dirigido a jóvenes entre los 15 y 28 años que ofrece un incentivo económico durante la práctica laboral, equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Además, ofrece experiencia real en el sector público relacionada con su programa académico y certifica la práctica como experiencia laboral. Esto es lo que dice el director Nerio y nuestros beneficiarios en función pública. Acaban de iniciar sus prácticas en las diferentes entidades del Estado colombiano 1.090 jóvenes, una forma de vincular a estos jóvenes, a las diferentes entidades del Estado y que inicien su conocimiento de lo que es el ejercicio de la función pública y que se acerquen a las políticas públicas y que hagan sus prácticas e inicien su vida laboral con el Estado colombiano. Hola, mi nombre es Jenner Prada, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Hago parte del programa Estado Joven, el cual va vinculado con el Ministerio de Trabajo y Función Pública. Quería preguntarles cómo les ha ido a ustedes como pasante en cada una de sus direcciones. Lo más importante que me ha parecido a mí es que generamos una experiencia muy amplia en el sector público, entonces esto para nuestra vida personal es muy importante ya que adquirimos experiencia práctica en todo lo que es lo público. Hoy en 15 segundos con Pili nos acompaña María del Pilar García, directora de gestión y desempeño institucional. Es la herramienta con la que cuentan las entidades y los gerentes públicos para planear, ejecutar, hacer seguimiento y controlar toda la gestión de las entidades para satisfacer las necesidades y los requerimientos de los ciudadanos. La gestión de las entidades se mide a través del Índice de Desempeño Institucional, conocido como el IDI, en busca de que puedan identificar las entidades las fortalezas y debilidades y a partir de ellas establecer acciones de mejoras. Es la herramienta o el instrumento a través del cual se recolecta la información de todas las entidades para medir el desempeño institucional y la base en la implementación del sistema de control interno en el Estado colombiano. Pues el mayor responsable es el representante legal que tiene que verificar la calidad de la información. Se hace a través de los jefes de planeación y de los jefes de control interno. Son dos formularios que están en cabeza de estos dos responsables. Para terminar, en la cosa pública les tenemos todo sobre inhabilidades. ¿Sabes qué impide que algún candidato se postule para ser congresista? Aquí te lo contamos. 1. Toda persona que haya sido condenada en cualquier momento a una pena privativa de la libertad mediante sentencia judicial. 2. Dentro de los 12 meses anteriores a la elección, quien aspire no podrá ejercer como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar. 3. Tampoco quien dentro de los 6 meses a las elecciones haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales. 4. Quien anteriormente fue congresista pero haya perdido la investidura. 5. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, unión permanente o parentesco de tercer grado de consanguinidad, es decir, padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos, bisabuelos o bisnietos. 6. Segundo de afinidad, es decir, suegros, nueras o yernos y cuñados, o primero civil, padres adoptantes e hijos adoptivos, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha. 6. Cuando la persona tiene doble nacionalidad, con excepción de los colombianos por nacimiento. 7. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. Por último, te recomendamos leer el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política para encontrar otras inhabilidades. Esto fue todo en el Magazine Sirvo a Mi País, nos vemos una próxima semana con más información. Chao. Chao.